La verdad que hoy estuvo bastante puesta a encontrarnos, somos un equipo nuevo, la verdad que costó al principio, bueno, hasta que nos fuimos acomodando, se disputó un lindo juego y bueno, por suerte se abrió el aro en el tercer cuarto que era fundamental para ponernos en partido, así que sí, sí, la verdad que un lindo partido. Una vez que se abrió el aro, hace que sea el juego un poco más dinámico, ellos tienen que salir un poco a marcarte más de afuera, entonces el primer tiempo a ellos les salió bien el planteo, un aro cerrado para nosotros y mucha defensa de ellos. Y bueno, después como te decía, la verdad que se abrió el aro en el tercer cuarto. Mirá, nosotros aspiramos al buen ensamble del equipo, de ver qué va pasando en todos los partidos y bueno, es un equipo nuevo, estamos en un equipo en transición, un equipo que recién está empezando adaptándose, si ni bien nos conocemos con todos, no con todos jugamos alguna vez, viste. Entonces bueno, seguir trabajando para dar lo mejor en lo que queda del torneo, ¿no? Gracias.